¡Hola! ¿Qué tal? Traemos otra canción. A ver qué os parece hoy... ¿Para qué sirve esta? ¿Esta para qué sirve? Para darte cuenta, si eres una persona que a lo mejor no te has dado cuenta de que te has vuelto un prisionero de tus pertenencias. ¡Uff! ¡Soltar! ¡Soltar, soltar! ¡Soltar! Me duele la cabeza, hoy todo me pesa y no me puedo levantar. Estoy muy cansado y atareado, tengo que ir a trabajar. Esto no me gusta, pero lo necesito para poder pagar. Todo lo que tengo, casa, coche, móvil y todo lo demás. Soy un prisionero de mis pertenencias. Antes era libre y ahora todo me pesa. Soltar, necesito soltar, para poderme encontrar. Soltar, necesito soltar, para poderme liberar. Cosas que no me sirven, tengo que ir al origen, cuando era libre de verdad. Sentirme como un niño al que nada pertenece, solo su vida. Soy un prisionero de mis pertenencias. Antes era libre y ahora todo me pesa. Soltar, necesito soltar, soltar, necesito soltar, para poderme liberar. Desapégate para despegar, recupérate para regresar al camino que quieres empezar. Un día fue tuyo y hoy también lo será. Soltar, necesito soltar, necesito soltar, para poder liberar. Bueno, espero que os haya gustado Podéis encontrarla por ahí en Bandcamp si lo queréis encontrar Pero, 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 te aseguro que esta canción te ayuda a cambiar el chip Soltar todo, pero no solo cosas Sino tendencias limitantes Reacciones destructivas El apego a querer llevar siempre la razón Ese tipo de cosas que tanto daño nos hace Suéltalas, un besito Besitos, adiós Vaya dos chulos ¿No lo notas? ¿Toda la energía diferente? Sí O sea, ¿qué es esto? Es esto, lo que toca ahora Pecadora de tu música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!